Caminando Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita, vente, vamos a bailar, Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Mmm, los chupetones, los más sabrosones Muy contento, a bailar yo la invité Una sabrosa cumbia y me dijo si se puede Bailaré en la noche a luz de luna Muy contento, a bailar yo la invité Una sabrosa cumbia y me dijo si se puede Bailaré en la noche a luz de luna Teresita, vente, vamos a bailar, Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, vente, vamos a bailar, Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar, Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, vente, vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, vente, vamos a bailar Teresita, vente, vamos a gozar 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 Gracias.